Los presentes, vamos a dar inicio a nuestra última sesión del Consejo Distrital 93 en la Patrimonio Contreras para concluir el proceso electoral ordinario 2017-2018. Señoras y señores consejeras, consejeros distritales, representantes de los partidos políticos y sin partidos, siendo las 18 horas o 15 minutos del día 19 de octubre de 2018, con fundamento en el artículo 10, fracción tercera del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito al secretario que proceda a pasar lista de asistencia, con el fin de verificar si existe el coro para la celebración de la novena sesión ordinaria a la cual se ha convocado. Proceda, señor secretario. Consejera Presidente, informa usted que se encuentran presentes los siguientes integrantes del Consejo Distrital. Las y los consejeros distritales, Sandra Grisel Flores Luis, Santa Gabriela Hernández García, Armando Salazar Pito, Jessica Sánchez Romero, Eric Edgar Suárez Flores, Felipe Zamora Vélez. Asimismo, informa a este Consejo la presencia de las y los siguientes representantes de los partidos políticos y candidaturas sin partido, acreditados ante este cuerpo colegiado, en términos de los artículos 121, 129, fracción 6 y 272, fracción 7 del Código de Instituciones y Conseguimientos Electorales de la Ciudad de México. Por el Partido Acción Nacional, el ciudadano César Martínez Martínez, representante propietario. Por el Partido Revolucional Institucional, la ciudadana Carla Muñoz Flores, representante suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, la ciudadana Claudia Ruiz Mejía, representante propietario. Por el Partido de Encuentro Social, el ciudadano Jesús Eduardo Vázquez Rueda, representante propietario. Por el candidato sin partido, Manuel Hernández González, a la alcaldía de la Demandación Territorial de la Magdalena Contreras, la ciudadana Sara Flores Parra, representante suplente. Para efectos de esta sesión, hay una asistencia de seis consejeras y consejeros distritales, cinco representantes de partidos políticos y de candidaturas sin partido, la consejera presidente y el de la voz, y en virtud de que exista un total de 13 asistentes, conforme al artículo 121 de fracción 2 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la existencia del coro para su realización. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos y candidaturas sin partido, en virtud de que existe el coro, se declara el inicio formal de la novena sesión ordinaria del Consejo Distrital 33. Señor secretario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción 4 del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito usted dar lectura al proyecto de orden del día distribuido previamente. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, el orden del día es el siguiente. Uno, lectura y en su caso aprobación del proyecto de acta de la octava sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2018. Dos, clausura de los trabajos del proceso electoral local ordinario 2017-2018. Tres, asuntos generales. Cuatro, lectura y aprobación del acta de la novena sesión ordinaria del día de la fecha. Con fundamento en el artículo 22 del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se pone a su consideración una modificación en la relación de los puntos de este orden del día, de tal manera que el punto 2 sea el correspondiente al de asuntos generales y el punto 3 corresponda a la clausura de los trabajos del proceso electoral local ordinario 2017-2018. Por obvias razones. ¿Desea alguien el uso de la palabra? Si no es así, señor secretario, le solicito, por lo tanto, dar lectura al proyecto del día, tal con las modificaciones señaladas y tal como se someterá a votación. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, el orden del día que se someta a las consideraciones sencillas. Uno, lectura y en su caso aprobación del proyecto de acta de la octava sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2018. Dos, asuntos generales. Tres, clausura de los trabajos del proceso electoral local ordinario 2017-2018. Cuatro, lectura y aprobación del acta de la novena sesión ordinaria del día de la fecha. De no haber intervenciones por parte de los integrantes de este Consejo, les solicito al señor secretario proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día con la propuesta de modificación planteada por la presidencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse, levantar la mano. Consejera Presidente, el orden del día queda aprobado. Consejera Presidente, en vista de que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los miembros de este Consejo, esta Secretaría, con fundamento en el artículo 11, fracción cuarta del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pide anuencia de la presidencia para consultar a las y los consejeros electorales la dispensa de su lectura. Señor secretario, señor secretario del Consejo, solicito a usted realizar la consulta en la propuesta de modificación económica. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente instruidos relacionados con los puntos del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, manifiestenlo levantando la mano. Consejera Presidente, la dispensa de la lectura queda aprobada por un almirado. Señor secretario, favor de proceder con el desahogo del orden del día. Con gusto, consejera Presidente. El primer punto del orden del día es la lectura y en su caso, aprobación del proyecto de acta de la octava sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2018. Integrantes del Consejo Distrital, está a su consideración el proyecto de acta correspondiente. De no haber intervenciones, señor secretario, favor de proceder a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la octava sesión ordinaria del 21 de septiembre de 2018. Quienes estén por la afirmativa, manifiestenlo levantando la mano. Consejera Presidente, el proyecto de acta de referencia queda aprobado por un almirado. Señor secretario, favor de proceder con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera Presidente. El segundo punto del orden del día es el de asuntos generales. Integrantes del Consejo Distrital 33, de conformidad con el artículo 13, inciso A, fracción cuarta del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pregunto a ustedes si existe algún tema a tratar en asuntos generales. De no ser así, se da por concluido el punto. Señor secretario, favor de proceder con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera Presidente. El tercer punto del orden del día es la clausura de los trabajos del proceso electoral local ordinario 2017-2018. Pues bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes integrantes del Consejo Distrital 33 y personas que nos acompañan el día de hoy. A nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México y en mi calidad de consejera Presidente, tengo el honor de emitir unas palabras para dar por concluido el proceso electoral en la demarcación La Magdalena Contreras. El pasado 9 de febrero de este año nos instalamos como órgano colegial y nos comprometimos a garantizar de manera irrestricta los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad ante un proceso electoral electoral que se destacaba por su amplitud y complejidad. Hoy, con esta sesión, 19 de octubre de 2018, el 33 Distrito Electoral Cabecera de Delegación en La Magdalena Contreras, damos por concluido un largo proceso electoral 2017-2018, en el que queda constancia de que nuestro compromiso fue atendido. Se ha dado certidumbre a la ciudadanía que ha elegido mediante el voto libre y secreto a las autoridades que nos gobernarán los próximos años y a los legisladores que desarrollarán el nuevo marco jurídico que hoy demanda la Ciudad de México. Un largo proceso político local que transitó por el breve periodo histórico de la construcción de la democracia en nuestra ciudad. Efectivamente, es corto el periodo en el que hemos construido nuestra democracia y sus instituciones. Juntos, los legislativos, federales y locales, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, partidos políticos, candidatos, sin partido, sociedad organizada y ciudadanía en general, llegamos al establecimiento de nuevas figuras que tendremos que hacer nuestras en el imaginario colectivo, en el uso cotidiano y en el ejercicio de nuevos y más amplios derechos ciudadanos. Cambiaremos el anacrónico concepto de delegación por uno nuevo, de una autoridad conformada pluralmente y electa a plenitud por los ciudadanos, las arcadías y los concejales. Asimismo, el Congreso de la Ciudad de México asume nuevas atribuciones y la elección que hoy concluimos lo consolida como órgano legislativo más robusto y con mayores atribuciones. Todo ello amparado por nuestra primigenia constitución política. De lo federal a la local, de lo local a la consolidación de la democracia y la pluralidad en la ciudad. Hemos recorrido, antes como Instituto Electoral del Distrito Federal y hoy como Instituto Electoral de la Ciudad de México, cambios y polémicas atribuciones que la legislación nos otorga y nos restringe. Pero en todos los procesos electorales y de participación ciudadana, de este breve pero fundamental proceso histórico, nuestro Instituto ha sabido caminar institucionalmente y bajo el cobijo de la ley, con el más amplio compromiso con la democracia, con la ciudadanía que habita esta ciudad. Ante el proceso electoral que hoy culmina, hemos cumplido plenamente con nuestras atribuciones y responsabilidades. Reconocemos imitaciones e imponderables a los que nos enfrentamos. Pero los cambios internos que la legislación general nos impuso, pero siempre hemos sabido responder con el profesionalismo y con la convicción democrática, que es hoy ya un valor histórico del Instituto y sus servidores. Aspiramos a encontrar el camino institucional en el que los nuevos paradigmas de la participación ciudadana que se deslumbran, nos permitan fortalecer una democracia participativa más activa y de mayor alcance social y político, de manera institucional y, por supuesto, con la concurrencia de nuestro Instituto. No me queda más que reconocer la extraordinaria participación de los ciudadanos de la Magdalena Contreras, que alcanzó el 71% del Estado nominal. De los candidatos que participaron en los cargos de elección popular, de los integrantes de este consejo, del personal eventual y de mis compañeros de servicio profesional electoral, licenciado Fernando Osorio, la licenciada Oferia Santaella, la licenciada Pilar Cabrera, Yasmín Goroy y Zacarías Lona. Que juntos, refrendamos el orgullo de pertenecer a esta noble institución en el ámbito de la Alcaldía de la Magdalena Contreras. Muchísimas gracias. Señor Secretario... Señor Secretario, les solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra en este punto? ¿Alguno de los integrantes? De no ser así, les solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Consejera Presidente. El cuarto punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la novena sesión ordinaria del día de la noche. Integrantes del Consejo Distrital, con la finalidad de atender el punto de referencia y con fundamento en el artículo 10, fracción sexta del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se declara un receso para elaborar el acta. Sí.